Como veis el Mi está tres veces. Con la segunda octava, que es el Mi de la cuarta cuerda, modificándolo, por ejemplo, levantándolo y dándolo al aire, tenemos el Mi 7. Esto es lo que decía yo en el otro vídeo, sería no novena, sino el Mi con novena. Para que sea con novena, tendríamos que dar el Mi 7, que está ahora mismo con el Re, que sería la séptima, y plantar aquí el Fa sostenido en la novena. Ese sí es el Mi novena, que tiene, además de la tónica y la quinta, tiene su séptima, su tercera mayor y su novena. Este sería el Do mayor, normal y corriente. ¿Cuántas veces hemos visto ese Do con el bajo ahí en Sol? Es una inversión donde la quinta, que es el Sol, está como bajo. Eso es lo típico de las inversiones, ¿no? Sí que me daría el Do menor. Siempre, siempre el Do menor lo hacemos por aquí, ¿no? Vamos a tocar, hacer una cejilla para abarcar la quinta y la primera, pero yo me puedo buscar un Do menor más sencillo, ahí. El Do menor, por supuesto, sin tocar esto. Esto sí que lo identifica como un... Sí, podríamos... No sé si abarcar esa... Seguiría, como aún no estaba, seguiría sonando a Do menor. Y para que fuera Do novena, no con novena, sino Do novena, necesitamos, sin perder la... Tendríamos que hacer la séptima. Necesitamos, además de la novena, una séptima. Entonces, tendríamos el Do. Tendríamos aquí el mayor, ¿no? La tercera mayor. La quinta la tenemos en el... En el... La tercera cuerda al aire. Y necesitaría la séptima, la novena y la séptima, que la extendería ahí. Entonces, ese... Perdón, sería un Do novena, que es... El flamenco es este. Este es el flamenco, que sería el... Muy típico, ¿no? En el flamenco para dejar los dedos fijos en la segunda y en la tercera cuerda y movernos hacia el Si bemol o incluso quitando este. Este es un acorde que, no tocando eso, es el punto de partida que hace función de Re cuando en realidad es un Si doble bemol 5 con bajo en Re. Eso se usa mucho en el toque por medio del flamenco. Y dejando estos dos dedos en segunda y tercera y marcando ese y ese, es el Do novena. Pues el Do novena, si en vez de estos dos dedos de la segunda y tercera cuerda los bajamos, ahí, a segunda y primera, tenemos el Do 9. Do mayor, porque tiene en la tónica la tercera mayor, la quinta que es el Sol de la tercera al aire, y con estos dos dedos en el tercer traste de la primera y la segunda, tenemos la novena y la quinta. Y si tenemos un acorde que no tiene la séptima, pero tiene la novena, pues es un acorde de Do mayor con novena. Y si tiene la séptima y la novena, es un acorde de novena. Es curioso, ¿no? Y qué ocurriría si quitamos el Mi, por ejemplo, el Mi, que es la tercera, este, claro, y si no toco este, Si no toco este, ese Mi, y aquí tengo el Bemol, me da un Do menor 9. ¿Por qué? Pues porque esta en vez de tercera mayor, que sería el Do 9, es tercera menor. Simplemente moviendo el... En este caso no tenemos quinta, si no tocamos la primera al aire. Y sería un acorde sin quinta, porque a menudo cuando tienen séptima y novena, no tienen quinta. Este sería un Mi menor, porque tengo el Ro 9, la tónica, en el séptimo traste de la quinta cuerda. En la tercera menor, en la cuarta cuerda, quinto traste. Y su quinta, que está en la tercera y luego la otra cuerda al aire. Ese sería el Mi menor. Entonces, para hacer un disminuido, ese no me sirve. Si no me sirve ese, ya no tiene mucho objeto que toque este. Y entonces no toco más que las cuerdas de arriba, la sexta, la quinta, la cuarta y la tercera. Y esta tercera, lo que hago es disminuir la quinta a un semitono. Y ahí sí que tendría un Mi disminuido de la quinta. Estoy disminuyendo una triada menor. Y no sé, si hubiera un Re por ahí, el Do, Re, Mi, Re, Mi, Re, Re, que no me estorbara, podría hacerlo con séptima. Y ahí me daría, fijaros qué complicado, ¿no? Pero ahí sí que me da el... Porque este acorde es polivalente. Hay veces que dice, bueno, y este acorde, aquí me lo da como un Re bemol disminuido 7 con bajo en Fa bemol. ¿Qué es un Fa bemol? Si del Mi al Fa hay un semitono, nada más es un Mi. Y, bueno, este identificador de acordes, pues lo da así de raro. Pero también lo identifica, incluso, es 100% un Mi disminuido con séptima. ¿Por qué? Pues porque lleva el Mi, porque lleva la tercera menor y porque la quinta está disminuida. Y, además, le hemos añadido la séptima. Lo interesante de esta herramienta, que además voy a decir cuál es, es que podemos trabajar con acordes, identificándolos ahí o... Buscándolos aquí, ¿no? Un acorde, vamos a buscar, acordes aumentados, acordes disminuidos, con oncena, con trecena. Los powers, ¿no? Los powers son muy curiosos porque no tienen terceras, solo tienen quintas y primeras, ¿no? Y esta es la utilidad que tengo, ¿no? Yo, este, esta herramienta es este, acorde. Creo que es que era gratuita y lo que he ido es pagando por muy poco, ¿no? Tiene afinador, tiene metrónomo, tiene escala. Y he ido pagando alguna utilidad extra por muy poquito. Y realmente he conseguido una herramienta de primerísimo nivel para el estudio de la guitarra. Metrónomo. 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 Metrónomo.